Y esta es una muy buena noticia para las fanáticas de Luis Miguel. El cantante mexicano regresa a escenarios chilenos el próximo 1 y 2 de noviembre. Las entradas se ponen a la venta esta medianoche. La más cara costará 250 mil pesos. Euforia desatada es lo que genera Luis Miguel en sus fans. El ambiente durante su última visita al Festival de Viña del Mar lo demuestra. Cueste lo que cueste, el llamado Sol de México es número seguro. En su último paso por Chile el artista agotó todas las entradas en solo 4 horas. Incluso Kenita se las ingenió para verlo de cerca. Y se espera que algo similar pase cuando los tickets para verlo en Santiago se pongan a la venta. Vendré, vendré a verlo. ¿Te gusta? Muchísimo. ¿Por qué te gusta? Porque él canta muy bien, se conoce a la mujer en profundidad. Es joven, atractivo y las mujeres miran bastante. Lo sigo desde hace muchísimos años, desde cuando cantaba acá. De Luis Miguel se puede decir de todo, que es vivo, que tiene mal carácter, que no le gusta que lo miren y que pone extravagantes exigencias. Como una habitación con 23 grados de temperatura sin luz exterior, velas de vainilla o rosas blancas. Pero son los números los que avalan su carrera musical. Más de 60 millones de discos vendidos, 10 premios Grammy y 30 años dedicados a la música. La importancia de él es por la calidad de las canciones, por el tiempo que se ha mantenido a través de la música. Y cada vez que saca un nuevo disco, una nueva producción, provoca mucho interés en el público. Es decir, yo creo que es el artista latinoamericano más importante de este momento. La incondicional, suave, entrega de boleros, rancheras y una lista interminable de hits. 30 discos editados lo convierten en el artista con mayores ventas en Chile. Y son justamente sus grandes éxitos lo que Luis Miguel viene a mostrar en vivo. The Hits Tour 2012 lo tiene girando por Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. En Argentina, donde hará tres conciertos, vendió 20.000 entradas en 24 horas. Y en noticias del espectáculo internacional...